Bienvenidos a Fórmula OT, Eurovisión Diaries, una edición especial de este al rojo vivo objetivo Eurovisión, porque es que tenemos noticias frescas. A la batí, última hora, Televisión Española ha confirmado cómo va a ser el método de selección de Eurovisión 2018 en operación triunfo. Finalmente Toñi ha dicho, ¿cuál de las cinco cuál? Y ya lo tiene claro. Claro, tenía cinco posibilidades y las va a mantener. Cinco finalistas. Cinco finalistas, cinco alternativas hasta el final. ¿Cómo va a ser esto, Laura? Cuéntanos que Laura se ha documentado. Pues va a ser una gala especial antes de la final de OT en la que los cinco finalistas de operación triunfo competirán por representarnos en Eurovisión el próximo mes de mayo. Lo nunca visto. No puedes decir toda esta información y quedarte tan ancha. Ya, no me quedo tan ancha, pero yo doy el título, la entradilla. Vamos a analizarlo parte por parte. Paso a paso. Cinco finalistas. Cinco finalistas. Una única gala. Una única gala y antes de la final. Vale, vamos a empezar por los cinco finalistas. Rompiendo. La historia de OT perdida. Todas las expectativas, todas las ideas que podíamos tener se nos han roto. Cinco finalistas en lugar de seis, que han sido siempre las finales de operación triunfo. Y de objetivo Eurovisión, porque además Televisión Española ha confirmado de esta manera que la final de OT será con cinco finalistas. Entonces, bueno, cambia un poco la mecánica en este sentido. De este modo se alarga una gala más. Una que nos descuadraba, que haciendo ahí cálculos decíamos una sobra. Pues es que va a haber un expulsado más. Exactamente. Y de esta manera, cada uno interpretará una canción y el público votará. De momento no sabemos si el jurado tendrá papel o no. Con lo cual, Mónica Naranjo... Yo creo que Mónica Naranjo, por el bien de ella misma, va a decir, no voy a opinar en esto. Se van a enfadar. El segundo español ha dicho muy claro que será el público el que decida el representante de España. El público será... No ha dicho nada de jurado. No sabemos. Tampoco ha dicho cuántas canciones va a cantar cada uno. Claro. Pero ha dejado entrever que va a ser una compuesta por grandes autores. Bueno, no sabemos cuántas. Cuando se escribe las notas de prensa, uno se viene arriba y... No, pero a mí me das toda la información o no me la deja cuenta gotas. Hombre, pues no te la van a dar. Ya te aviso, Laura. En cualquier caso, son cinco finalistas, una gala que va a ser antes de la final. ¿Esto qué significa? Que el representante de España en Eurovisión va a estar encerrado en una academia... Sería algo histórico. Por mi lado, es la historia... Hombre, igual es por eso, por hacer un récord Guinness, ¿no? En Eurovisión. Yo creo que esto nunca ha ocurrido. Tener a un representante de Eurovisión encerrado en un reality show. En el fondo, en OT1, vivieron ahí cinco semanas. Pero luego fue final. Y no tenías 24 horas. Ahí viéndolo, ahí diciendo, madre mía, el representante mira lo que está haciendo. No sé, si el representante siempre es como eurodrama, de esta manera puede ser eurodramón. Porque imagínate que se le escapa algo que no tiene que decir esos días. Bueno, hemos estado comentando como varias posibilidades. Lo mismo puede ser una gala normal el lunes previo a la gala final. O igual nos hacen un pack de estos de domingo, lunes, lunes, martes o algo así. El domingo se elige al representante de España en Eurovisión. El lunes al ganador. Sí, porque en principio si todo sigue como hasta ahora con una gala los lunes contando las 14 iniciales, más la de Navidad que no cuentan las iniciales y la de Eurovisión que tampoco cuentan las iniciales, la final sería el 5 de febrero. Pero todo sea que la final sea una semana antes, en enero, y la selección de Eurovisión sea el domingo, lo que comentabas. O cualquier otro día. O cualquier otro día. A mí no me gusta mucho la idea de que sea una única gala. Me parece muy poco tiempo para poder elegir esto, para poder trabajarlo. Es que luego viene triunfo manía, Héctor. Ah, claro. Lo van a hacer este año, David. Claro, mi generación no te viene todo. Tenemos una pregunta por ahí, nos dicen. Pues sí, han preguntado lo que Héctor acaba de decir, que si no, parece poco que sea solo una única gala. Muy poco. Es poquito. ¿Quién lo ha preguntado? Sergio Prieto. Sergio, muchas gracias por mandar tu pregunta. Sí, yo pienso que es poco tiempo y además que hay, no sé, más emoción en las canciones. Queríamos un poquito de emoción con ese tema. Es que no lo veo. A la gente no le va a dar tiempo a enamorarse de esas canciones con una única gala. Supongo que las presentarán bastante previamente, pero o no. Tengo una teoría y es que van a estar disponibles antes y la gente va a estar votando en la... ¿Tú crees? Yo creo que no. Yo me he hecho así el ordenador, ¿sabes? Yo creo que las canciones... Todo esto son especulaciones, ¿eh? En la gala se las van a dar, en plan... Como reparto de temas normales. Como reparto de temas. Esta es la canción, esta es la tuya y esta es la tuya. Y tengo otra teoría. Tendrán más de una. Tengo otra teoría. Yo creo que los expulsados van a ir a esa gala para hacer una gala especial de Eurovisión y cantar canciones del exterior de Eurovisión. Hombre, eso se hace todos los años. Así que suponemos que sí. Hombre, todos los años no. En todos los años que Ote ha sido la preselección se ha hecho. Yo creo que la gala donde va a salir nuestro representante va a ser tal que así. Van a cantar los cinco finalistas y luego va a estar Manuel Navarro. Sí, sí, Laura. Sigue soñando, sí. Y la gala va a terminar a las once de la noche y nos vamos a ir a dormir pronto. Pues mira, sería lo ideal. ¿No? También se ha comentado que las canciones estarán compuestas por prestigiosos autores. No ha dicho ni artistas ni compositores. No, autores. Muy prestigiosos. Zahara, Virginia Maestro, ganadora de OT6 y Baray, representante en España en Eurovisión 2016, perdón, se han postulado como posibles compositoras. Y estarán seguro en producción. Yo creo que ya deben tener esas canciones. Estamos a escasas semanas de esta gala. Deberían estar trabajando. Estamos ganando de España en Eurovisión. ¿No viste cuando les dieron las canciones de la gala de Navidad? Pero ya, sí. Pues eso. Iba a contar una anécdota, pero me la callo para no perjudicar a ninguna concursante. Eduardo Zamanillo dice que en el comunicado dicen una cosa interesante, que es el, la o los elegidos, dando a entender que pueden haber combinaciones distintas. A ver, Eduardo, que nos estás cambiando. Nos estás liando. A ver, a ver. A ver, Eduardo. Buscad eso. Buscad esa información. ¿En qué párrafo? Espera, vamos a ver. Eh, 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 eh. El lado, los elegidos. Pones la representación de España, los cinco pibes. Pones el lado, los elegidos. Que no solo tiene que ser una, tú, un solita o una solita. Claro, es que igual, eh, igual lo has leído en alguna, en web, donde han echado un poquito de poesía. No, pero lo oficial es esto. Pones la representación. No lo podéis leer, pero sí. Pones la representación. De momento aquí no ponen, igual lo han cambiado en este ratito que estamos aquí en directo, pero en principio, pero oye, todo puede ser. Es una posibilidad. Es más, si son cinco finalistas es raro, ¿no? Han dicho que son los cinco finalistas, pero igual tienen una individual cada uno, otra dúo Alfred con Amaya. Ahí, ahí quería ir yo, ahí quería ir yo. Espero que tengamos algún tipo de combinación. Alguna sorpresa. Que no sean todos solistas. Yo espero que sea más de una canción. De verdad que lo deseo. Hombre, sí, es que jugársela a una gal, a ver, no tienen, necesitan llenar horas, necesitan más de una canción. Sí, pero cuidado, porque en Objetivo Eurovisión iban con una canción. Claro. Ya, pero no duraba. Y luego te metían con Karina. Pero no duraba hasta las dos y media. Por favor, necesitamos a Karina, a Azúcar Moreno. Y a Manuel Navarro. Vale. No, hombre, es que es lo lógico. Sí, sí, es lo lógico. Hombre, es lógico que esté ahí, ¿no?, para ceder el testigo al próximo representante. Bueno, a mí lo que me ha perturbado más es el hecho de que se elija al representante antes de la final. Sí, a mí también. Es que además es raro, ¿no? Es muy raro. El representante luego va a perder, a lo mejor. Claro. Pero es que también era raro entonces, porque era como que si ganabas y luego no ibas a Eurovisión, era como que también tu victoria no había sido tan grande como la de Rosa, que hizo doblete. Cierto, cierto. Entonces... Ya, pero una cosa es jugártela como ganador de OT y otra cosa es jugártela como representante en Eurovisión. Claro, pero yo creo que... Es que todavía tienes que defender tu representación más adelante y encima te van a decir, tú representas a España, pero tú has perdido OT, como le decían a algunos representantes, tú no has ganado el televoto. Es complicado. Es una decisión complicada. Yo lo leo de otra forma. A ver, léelo. A ver, yo lo leo en el sentido de que a lo mejor Eurovisión para el programa tampoco es tan importante, porque la final es súper importante, pero si lo dejas para antes de la final, estás diciendo, vale, Eurovisión no lo quitamos del medio. Pues tu otra lectura yo la leo de otra forma. Ah, no, la leo de la misma forma. Sí, yo creo que es que quieren aguantar la expectativa de la final y entonces te meten primero Eurovisión y luego tal. Sí, yo también... A ver, a nivel concurso, digamos que el clímax de Operación Triunfo es cuando se elige al ganador, más allá de que Eurovisión sea muy importante para el concurso, pero el clímax del formato es el ganador del concurso. Ahora, también te digo una cosa, que esto vuelve un pelín de improvisado. Hombre. Pero como todo. No digo más. A las fechas que estamos y se anuncia ahora que vamos a tener una gala. Pero Toñi, ya lo sabía, te dijo cinco posibilidades. Ya, 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 cinco finalistas. Es que está todo, esto es como perdidos, que desde el principio ves que lo tenía pensado Toñi. Mira, yo voy a decir una cosa a favor de España. Por lo menos sabemos quién va a ir, bueno, más o menos, y hay otros países que todavía no sabemos quién va a ir. Bueno, y en el país ustedes sí que lo saben seguro. Bueno, pero no somos como rusas que todavía no saben a quién va a mandar. Deja a Julia tranquila, que la pobre Julia bastante tiene. Vamos, si os parece con las apuestas, ¿quién pueden ser esos cinco? Espera, que Juanma nos quiere comentar. Sí, Sergio Prieto ha vuelto a decir que a Toñi le ha entrado la prisa de repente, ¿no lo creéis? Claro, porque el plazo está ya para acabar. Estas prisas no se entienden. Bueno, yo opino igual, en OT1, en los castings les preguntaban a los aspirantes, ¿queréis ser representantes de España en Eurovisión o os gustaría? Y ya era una idea que se traía del casting. Hay una pregunta que yo me estoy planteando ya desde hace bastante tiempo y es, ¿ellos están obligados a ir a Eurovisión? Porque cuando empezó el concurso inicialmente no iba a ser la preselección, algunos de ellos se han mostrado no demasiado animados a representar a España en Eurovisión y ahora que en plan te toca y tienes que ir, que a Bet le pasó, pero Bet ya lo sabía. Pero, ¿y si pasa eso y uno no quiere ir? ¿Qué hacen? ¿Dejan a cuatro? ¿Meten a otro? Pues no sabemos. Esa es una pregunta que lanzamos. No digo que les vayan a obligar, les van a convencer. A ver, entiendo que ninguno en su sano juicio va a rechazar esto porque lo que quieren ellos es triunfar y Eurovisión es un paso muy importante en esa carrera. Yo creo que primero deberían, de verdad, ya lo dijimos la otra vez, preguntarles que quién quiere Eurovisión y ya empezar a hacer los descartes porque a lo mejor salen cinco que de verdad quieren ir a Eurovisión y aprovechemos esos cinco. Yo creo que ninguno realmente una vez se lo piensa va a decir que no. Ya, pero ya venimos de gente, de representantes que no querían ir y mira cómo hemos quedado. Bueno, no quería ir y quedó muy bien. Bueno, vamos a hallar la boca. Israel, hola. Hasta que queden cinco no se sabrán los temas, pero si por ejemplo hay un temazo para Roy y este queda sexto, ese tema ya se pierde, ¿no? Ya, perdón, sí, sí. Nos veo muy arriesgados porque se tendrán que preparar los temas quizás en la gala 12 y en la 13 o 14 ya se debería hacer la gala. La pregunta de Israel, que no sé si se ha escuchado, es que si las canciones se preparan de antemano, se escucha, ¿no? Pues nada, no las repito. Repite, pues que alguien se acaba de conectar. Bueno, pues que si las canciones se preparan de antemano y luego queda descartada la persona a la que iba esa canción, ¿qué ocurre? Pueden pasar dos cosas, que se descarte la canción y que la perdamos o, y aquí abrimos el melón del reparto de temas de cada semana, que yo quiero que un día me lo expliquen, que es si las canciones están dadas de antemano, si se deciden la noche del lunes al martes, estas cosillas. Claro, yo creo que eso es complicado y yo creo que ya, no sé si lo hemos comentado en la redacción o lo hemos comentado ya en algún vídeo, pero yo haría algo ya ahora de cara a enero tipo OT2. Haría que cada uno tenga ya asignado cuál va a ser su tema de Eurovisión desde la primera semana de enero, segunda, que lo graben en estudio, que lo tengan preparado y, pues si finalmente no son uno de los finalistas, pues es su primer single y ya está. Pero los singles de todos no iban a ser, no estaban pesados para Eurovisión. No, 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 no estaban pesados para Eurovisión, pero digo, como que cada uno de los que quedan dentro de la academia tengan como su propio single con posibilidades de ir a Eurovisión y así vamos conociéndolos, es un poquito más largo el proceso. Mucho trabajo. Ya, no va a ocurrir, no va a ocurrir, no sé, eso es dinero. A ver, la canción va a salir cuanto más tarde mejor, por los plazos que tiene Eurovisión y eso es de siempre. O sea, que eso no va a pasar. Bueno, pues nada. Yo creo que, o sea, tiene mucho sentido la pregunta, pero por desgracia creo que lo que va a pasar es que van a tener una serie de canciones preparadas y van a decir, pues si no la canta Roy, la canta Cepeda, pero esta canción no la descartamos. Me da la sensación. O cada uno tendrá la suya y dependiendo de quién salga, pues una se queda descartarán o no, ya, pero le han pedido al autor la canción y luego, no sé, otra posibilidad. O son las mismas canciones y todos cantan las mismas. Otra posibilidad. Es otra posibilidad. Como sabemos, Eurovisión. Ya. Y otra posibilidad, que las canciones se elijan mediante un neurocasting como el que hicieron el año pasado en la web de Televisión Española, que tuvo muy buena aceptación y que la gente pueda votar las canciones a lo mejor. También, este año que es tan interactivo. Hombre, el año pasado el casting este tuvo, o sea, el casting de la web de Televisión Española Actuó, muy buena acogida y les preguntaban, ¿pero tenéis planes para el siguiente? Y decían que sí. Es una pena, ¿no? Que se pierda esa plataforma. Es una pena, pero no sé. La verdad es que es toda una incertidumbre. Ha sido todo muy rápido. Nos ha pillado así de golpes. Estamos en shock. Eduardo Zamanillo, el de antes, dice que el comunicado no lo ha leído, que no ha sido el comunicado, sino que lo ha leído en una página Eurovisión. No te fíes. Tú fíate en fórmulatv.com. Medio de referencia a Eurovisión, de verdad. O a lo mejor en esta página están mejor informados. Hombre, igual Toñi es redactora. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero en principio parece que son los cinco finalistas. Que hay combinaciones a lo mejor dentro de los cinco finalistas. Podría ser, no me parecería mal. No lo descartamos, pero no lo pone la nota. De hecho, me gustaría que hubiera un abanico amplio de opciones. ¿Tú crees que Televisión Española va a apostar por un dúo o por un grupo? Porque siempre, desde el sueño de Morfeo, siempre han dicho, mejor grupo. Ya, es verdad. Y además, es complicado vender un dúo que además no es dúo artístico profesional, sino que solamente se junta para Eurovisión. Es un dúo artificial creado únicamente prefabricado. A nosotros, de todas formas, eso pasa muchas veces. A nosotros nos resulta muy raro, pero en Eurovisión en otros países es súper habitual. De hecho, como Linets, por ejemplo, este año se presenta en el solitario. Los de Noruega, del año pasado, por ejemplo. Noruega. Los del Jorelei, este, ¿cómo se llamaban? Sí, y Linca. Y Linca y Alex Florea, que tengo bien poca memoria, tampoco eran dúo. Los juntaron. De hecho, él les ha vuelto a presentar para ir a Eurovisión. ¿Y qué tal le va? Pues no lo sabemos, ya lo hablaremos. Vale, vale. Vamos, si os parece, mientras recibimos más preguntas con las apuestas, ¿quiénes creéis que van a ser estos cinco finalistas que van a optar a representar a España en el Festival de Eurovisión? Amaya, Aitana, Alfred, esos tres los primeros. ¿Roy? ¿Tú crees? Sí, Roy y... Miriam. Ana Guerra. Ana Guerra. Ana Guerra. Sí, yo pondría Miriam y Ana Guerra, más que Roy. ¿Crees que Roy no? Creo que tiene menos posibilidades. ¿Roy es lo favorito? Es uno de los favoritos, lo sé, pero siempre puede ocurrir que acaben nominando a una Amaya contra un Roy y Roy acabe fuera, que esas cosas pasan en note. ¿Y quién creéis que debería ir? ¿Quién creéis? Pero no contestéis, que tenemos una pregunta. No, Paul Marín dice también sus cinco finalistas y dice que para él tienen que ser Amaya, Aitana, Alfred, Ana Guerra y Nerea. Y Nerea, ojalá Nerea. A mí me gustaría mucho, pero es verdad que Nerea no ha salido todavía en el top 3 y lo veo complicado, pero ojalá, me encantaría Nerea. Yo llevo pidiendo ahí que Nerea sea por lo menos una de las primeras. Mira, yo a día de hoy he cambiado mi opinión respecto a hace varias semanas. Bueno, bueno, bueno. Donde dice Digo, Digo, Alfred. Esos, a mí me manca ya la boca, puede ir cualquiera, siempre, yo lo acepto. No tiene más remedio, eh, tampoco. No, es que no tengo trompeta. Tiene el beneplácito de Laura. Sí, hombre, eso ya es mucho. Siempre y cuando tengan una buena canción y acorde a ellos mismos. Quiero decir que a Amaya no le pongan un do it for your lover. ¿Sabes lo que te quiero decir? La canción es primordial y además es lo que es un poco lo que… Que se sientan a Ute y que sepan defenderlo. Si tenemos esa combinación, ese pack, adelante, caballo ganador. Y es lo que hablábamos antes, que es verdad que aunque pueda quedar deslucido, más, menos, tal, deberíamos entender que no tiene nada que ver ganar Eurovisión por la canción, o sea, ir a Eurovisión por la canción que ganar OT, que es como deberíamos entenderlo. Y de todos modos lo que queremos es que España esté orgullosa de lo que llevamos y que esté ilusionada, ya si ganamos o no, pues eso ya suele ser más complicado. No, no, no. Pero yo, ya apuesto, una Aitana me gustaría mucho, creo que puede funcionar muy bien. Lo que me da miedo es que de momento es como que le da un poquito de miedo a foros muy grandes y aparte parece no estar muy ilusionada con el tema, pero gustarme me gustaría. Un saludo a los padres de Aitana. Nos hemos olvidado de Agonei, no lo hemos incluido en nuestro toque. Es cierto. Estoy diciendo mucho en comentarios. Agonei es muy Eurofriendly. Es verdad, y todo el mundo pide a Agonei dentro de la Academia y dice que va a ser él. Ay, me encanta Eurofriendly. Es muy cierto. Nosotros también somos muy Eurofriendly. Es muy cierto que Agonei es una gran propuesta. Pues si yo tuviera que meter a Agonei, es verdad que lo metería quitando quizás a Roy o Ana Guerra incluso. Ana Guerra puede estar guay también. Puede ser muy chulo. Hay un tema y es que por mucho que nos guste Agonei para Eurovisión, al final los cinco finalistas de OT son los que aspiran a ir a Eurovisión. Con lo cual, si no gustan el concurso, se quedan sin la posibilidad. Es una pena. Y nos estamos olvidando de Cepeda. Claro, es que a día de hoy, por cómo han ido los favoritos… A día de hoy, yo lo llevo diciendo muchas veces, Cepeda a lo mejor no puede representar en España en Eurovisión. Bueno, sería una representación más española quizás, ¿no? O no, porque el programa está demostrando este DG así más, pues canciones tipo rock total, que los tenemos más en el mercado nacional, pero él también canta otras cositas, en plan la de Robin, por ejemplo. A ver, siguiendo un poquito la tendencia de cómo han ido los favoritos durante las galas que llevamos, las únicas que podrían quedarse fuera de momento serían Miriam y Nerea, que son, creo que si no me equivoco, de todos los que quedan. Sí, Agonei tampoco. Y Agonei, los tres únicos que todavía no han salido. Podría ser. Bueno, tenemos que ir terminando, ¿eh? Creo que a lo mejor los Eurofans votan ahora diferente. Ya, la gente nos estaba comentando que si lo hubiese sabido desde el principio, igual la gente habría expulsado distinto. Yo no lo sé eso, la verdad. No creo. Juanma, últimas preguntas que tenemos que ir terminando. Bueno, hay división de opiniones. Lo que queda claro es que no quieren a Cepeda representando a Eurovisión. Puede pasar de todo, chicos. Prefieren antes a Agonei, porque le están diciendo mucho, Nerea también le están diciendo mucho, y a Ana Ward. Y nada, dicen que este año no habrá jurado, que todo recaerá en el público. Eso parece. Bueno, barra, malo. Al haber tanto público juvenil y carpetero, ¿será objetivo? Preguntan. Bueno, pues igual que en todas las ediciones. No, porque es verdad que en los últimos años de Objetivo Eurovisión ha habido jurado. No, me refiero en todas las ediciones de OT. OT siempre ha tenido mucho público carpetero. Sí, sí, sí. A ver, lo que me da miedo es que a lo mejor el público de OT no sea el público de Eurovisión. Me da miedo. Claro. Claro que me da miedo. Ese es el problema. Pero. Que no es todo. Hay un porcentaje que coincide, pero. Pero es que a lo mejor estas nuevas generaciones que puedan estar viéndote, es la nueva generación de Eurofans que necesita Eurovisión. Tal y como creó con Rosa. Para aciclarnos un poco. Igual eso también puede ocurrir. Es importante. Porque a lo mejor en otros países cuando vayan a votar, lo está viendo un joven que le gusta lo mismo que al joven de nuestro país. Eso es importante. No sé. Ya se verá. La última que tenemos que decir. La última dice, este método me parece muy injusto. Dice Frank Pungarbe. Este método me parece muy injusto porque yo veo muy fiable una propuesta de Mimi o Ricky. Ya. Es una pena los expulsados Mimi y Ricky. Y esto se lo hemos estado preguntando a todos, diciéndoles que aún había posibilidades. Nos han fastidiado alguna entrevista que ya teníamos grabada. Vaya. Vaya. O Raúl, nos hemos olvidado de Raúl también. Ya, Raúl lo había emocionado mucho. En fin. Bueno, yo creo que terminamos ya. Sí. Yo solo pido una cosa, por favor, Noemí, si nos estás viendo, tienes Rubiro, si nos estáis viendo. Un beso. Mira tu cámara, mira, bueno, cualquiera, todas te graban. Cualquiera, cualquiera. Por favor. ¿Cuándo vamos a la academia? Empezad a enseñarles qué es Eurovisión. Empezad a prepararles. Con Guille Milky Way. Porque Eurovisión no es un día, no es un sábado que voy a cantar y ya está. No, hay que prepararse desde ya. Y no puede ser que se estén preparando para el disco, para la firma de discos, para la gira y para los conciertos y todavía no hayan empezado a prepararles para Eurovisión. Yo estoy seguro de que eso va a ocurrir. Guille, por favor, Guille Milky Way, confiamos en ti. ¿Cuántos días dura Eurovisión? 365 días del año, 366, si es bisiesto. Acordaros siempre. Yo lo único que pido, me sumo a estas peticiones, que pareces la carta de los reyes, es que vayamos a ganar. Aunque este año se trata de ilusionar a la gente, no se puede competir yendo a quedar en la cola. Hay que competir yendo a por todas. Y luego ya si no me ganas, pues no pasa nada. Y no se puede ir solo pensando, vamos porque tenemos que participar. No, 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 no. Vamos ya por todas. Si Portugal ha podido ganar, nosotros también, de verdad. Bueno, pues ya está. Ya después de todas estas peticiones y buenas noches. Se me va a acostar ya la gente. Sí, la siesta. Hay que hacer una siesta ahora. Muchas gracias por seguirnos como siempre y nos vemos en el resto de vídeos. Dejad vuestros comentarios, suscribíos. Seguid a Laura en redes. Nos vemos en Lisboa. Hombre, Lisboa, nos veremos antes. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.